Muy buenas ídolos, ¿cómo estáis? Estamos aquí de viaje de vuelta de Barcelona que venimos de entrevistar a Joan Gaspar en una entrevista que ya tenéis disponible en nuestro canal o que vais a tener próximamente, todavía no lo sabemos y el caso que le hicimos una entrevista cojonuda que nos dio varias historias muy buenas pero se nos olvidaron hacerle un par de preguntitas entonces le vamos a llamar ahora a ver si nos atiende y por lo menos completamos la entrevista Así que me dispongo a coger el móvil buscamos al señor Gaspar y grabamos la llamada ¿Sí? ¿Señor Gaspar? ¿Sí? Muy buenas, soy Cristian que estuvimos ayer haciéndole una entrevista ¿Se acuerda? Sí, sí ¿Sabe qué es lo que pasa? Estamos ya de vuelta para Madrid lo único que se nos dejó, que lo acabamos de ver una pregunta en el tintero por tenerla grabada no sé si nos la podría responder ahora o quiere que le llamemos por la tarde pero sería solo... Estoy en Helsinki Ah, vale, vale pues... ¿Qué pregunta es? Es que simplemente fue que le escuchamos, le leímos unas declaraciones ¿Qué pregunta era? ¿Qué pregunta era? Sí, sí Era simplemente que usted dijo una vez que no deberían contar las primeras Champions del Real Madrid que fueron las de blanco y negro que es como si el Barça cuenta las de las de su copa de feria ¿Era simplemente eso para cerrar la entrevista? Pues... Y ya como... Bueno, esta pregunta es mi opinión y nada más Vale Genial No, por eso porque nos llamó la atención porque claro al final llevaría 7 el Madrid que estaría muy cerca del Barça pero bueno simplemente por... Mi opinión es esa que dije hace mucho tiempo porque es mi opinión y yo respeto a aquellos que puedan opinar de forma diferente Perfecto Y como justo después de la entrevista salió lo de Griezmann ¿Usted le vería de azulgrana? ¿Cree que pegaría bien? No lo sé No estoy inmerso en las decisiones del FC Barcelona y sus actuaciones No lo sé Vale Pero con Messi ¿Usted creería que haría alguna pareja tipo Villa que también combinaron bien en su época? Pues estás haciendo una segunda entrevista tú No, no Y es de... Tres horas, eh Por eso le digo No quiero molestarle más Simplemente su opinión sobre si Griezmann Ya está No lo sé Es decir Esto ya no es un tema que me incompre a mí Tengo que incompre a los técnicos Perfecto, señor Pues muchísimas gracias por su tiempo No le molestamos Un abrazo Chao Chao Pues esto ha sido la entrevista El fin de la entrevista con Joan Gaspar De camino hacia Madrid en el coche Y nada Espero que disfrutéis del vídeo Un besito para todos Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!